Este fin de semana tristemente se dio a conocer la pérdida de uno de los exintegrantes del exitoso grupo Menudo. El artista partió a sus 51 años de edad. Rey Reyes formaba parte del proyecto denominado Súbete a mi Moto Tour. Esta noticia fue confirmada a través de un comunicado de prensa, el cual fue escrito y firmado por la presidenta de la agencia de relaciones públicas grandes eventos. Lidia García Acosta escribió lo siguiente Nuestro Rey Reyes partió de nuestro plano terrenal. Con mucho pesar notificamos la partida de nuestro gran Rey Reyes, exmenudo e integrante del proyecto. Súbete a mi Moto Tour. En este momento de malestar la familia pide espacio. Solicitamos oración para sus familiares, amigos y fans en todo el mundo. En este comunicado de grandes eventos no se dieron a conocer mayores detalles o las causas de su pérdida, pero sí afirmaron que en cuanto se conocieran, ellos le informarían a su público. Por su parte Raúl Reyes, hermano del exintegrante de Menudo, desde su perfil de Facebook mandó un conmovedor mensaje. En este expresaba su sentir ante la pérdida del cantante que definitivamente marcó una generación. A través de su cuenta de Facebook Raúl escribió Queridos amigos, familiares y fans, con un malestar enorme en mi alma les informo que mi amado hermano Ray Reyes perdió la vida. Les ruego que nos den espacio para digerir toda esta situación y por favor oren por nuestra familia, sobre todo por mi madre que está delicada. También les pido que nunca olvidemos su legado. Hoy más que nunca necesitamos de unirnos, de nunca dejar de expresar el amor y el cariño que sientan por su prójimo. Esto es una enseñanza más del universo. En esta publicación Raúl compartió fotografías inéditas de la infancia que vivió al lado de su hermano Ray. La última publicación hecha por el cantante a través de Facebook data de la madrugada de este 30 de abril. En esta publicación él expresaba su sentir por la situación mundial actual y por la posibilidad que existía de enfermarse del malestar mundial. De igual manera el pasado 21 de abril, él escribió una publicación a través de su cuenta de Facebook, donde le aconsejaba a todos sus seguidores disfrutar de la vida en cada momento, asegurando que quizá hoy podría ser la última vez. Con sus propias palabras en ese momento Ray escribió, a todos los que amo, quizá en el día de hoy puedas estar haciendo algo que será la última vez que lo hagas, quizás hoy sea la última vez que nos hablemos y no lo sabemos. Por eso es tan importante que disfrutemos, que nos abracemos, que nos besemos, decirnos gracias, perdón, te quiero, te amo, porque quizás hoy pueda ser la última vez. Ray Reyes fue uno de los cantantes más importantes en la década de los 80. De hecho, una vez desintegrado el grupo Menudo, él fue conocido como la mejor voz del grupo. A través de varios medios de comunicación de Puerto Rico, se dijo que al parecer perdió la vida del cantante, debido a una afección enorme al corazón. Supuestamente, él se encontraba en su departamento en Puerto Rico. Este fue El Moro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, no te olvides de checar este último video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.